¡Oh! ¿Ahora cómo terminaré? Mi favor es que empiezo. ¿Estás cansada de que has tu dinero gastro y contrarre al medio ambiente? Sí. Te ofrezco la nueva escoba ecológica a un costo muy accesible que cuida el medio ambiente. ¿Estás cansada de que has tu dinero gastro y contrarre al medio ambiente? Esta será mi salvación para terminar mis labores. ¡Y esto no quiero!